Rampam, rampam, rrrr, rampam Ojo que se me ha quedado calado, uy que susto Buscar partida, pondremos baja confirmada Vamos a empezar, cosas nuevas Kill Confirmed, aquí con Germán, Javad Hones y Stoner Van Mi tercera partida Ya estamos, como puede tener un tío ya nivel 42 ¿Quién es este hijo de puta? ¿Quién es este hijo de puta? Mira tío, 51 es increíble 51, 51, te culo hijo de puta Vaya, te llenar, en el balado a dar por culo ya verás Vaya, te llenar, en el balado a dar por culo ya verás Vaya, te llenar Otra vez este mapa, tío, pero ¿cómo es posible? No puedo, no puedo, no puedo con todo, la verdad No puedo, no puedo con todo, la verdad Como vuelva a ir con dos líneas abajo la puta, play Probaré esta arma que tarda La acabo de crear, con todas sus clases Es la única que he podido crear, porque la temás Voy con tres putas ahora, me encanta Yo voy con cuatro Están inactivas las granadas No tenemos ventaja No, ¿quién me ha quitado? Ay, esa ventana, no sabía que existía, la verdad La gente ya, es que madre mía, de verdad Qué asco Uy, se saben todas las ventanas existentes Vaya escondites, tío Ni la había visto, ¿vale? Esa ventanita Es impresionante Mira, ahí está la ventanita Ni me había fijado, ¡qué susto me ha dado! ¿Con qué me ha dado con el brillo ese? ¿Quién hace 4? Me he petado a 4 Joder Wow, güey Este vive es un loco Un enemigo muerto 50, 50, hay que ir a por la medallita Hay que ir a por la medallita Claro, porque hay que coger la medalla ¿Quieren morir? Madre mía, no es posible Dos cargadores ¡Conmocionadora! ¡Cúbranme, recargo! ¡Hostia! Me había empezado bien, pero ya... Se me acabó el chollo UAV en camino ¡Qué puta, tío! Me salen de la puta nada ¿Vale? ¡Lanzo granada! Baja confirmada Baja confirmada ¡Hola a las botas, tío! ¡Joder, no puedo, tío! Están en todas partes ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! UAV en camino Disparo efectuado ¡Conmocionadora! Está saliendo arriba ya ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué falsedad! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ha vuelto todo! ¡No, no era batido! ¡Qué primer segundo asistencia por el UAV! ¡Un montón! ¡Dios! ¿Quién es el loco que está matando tanto? Baja confirmada ¡Joder! Voy a recargar Sale todo el equipo al traer el respawn Yo no le veo mejor a él, la verdad ¡Hijo de puta! ¡Hasta el tío todo el equipo con la espalda! ¡Qué campero! ¡Qué campero! ¡Míralo! ¡Hijo de puta! ¡Qué campero de mierda! ¡Bah! ¡Qué asco la tío! ¡Qué asco tío! ¡Me quedan onarados! ¡No hay que apacenar! ¡Ahí está! ¡Qué gentuza tío! ¡Baja denegada! ¡Sin marker! ¡Baja confirmada! ¡Baja! ¡Baja! ¡Qué rajada! ¡Matao! ¡Qué rajada! ¡Hostia tío! ¡Qué poco se mueve el cuchillo! ¡No cuando te rajan! ¡Joder! ¡Me comí la bomba tío! Me hace una espada vamos Una zampacuto ¡Oh! ¡Tío me empuja! ¿Qué hace la rata esta aquí? ¡Mátalo! ¡Me mató! ¡Sí! ¡Ven! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía! El sonido de vacío a dos cargadores ¡Viene y me mata a mí! ¡Voy a recargar! ¡Vamos! ¡Comeme los dos! ¡Ua V en camino! Hay que darle entre 3 Para matar a alguien ¿Qué es esto ahí? ¿Qué lleva ya asesino? Bueno, me salían en la mira ¿Qué es esto ahí? ¿Quién me ha pesado? ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de ventanas en este juego Hay mil millones de ventanas Imposible mirarlas a todas Encima, ni me las conozco Qué bárbaro Qué situación ¡No! ¡Quién me ha tirado del cable! Ya pasamos Míralo, ahí el tirón ¿Se ve el tirón? Claro, no puede ser Ahí que han batido Madre mía No, tío, no me he recordado Han tirado del cable, ¿vale? De mala manera